La cumbia del rayón, ahí va La cumbia del rayón, cumbias viejitas para recordar, hoy en esta mañana, para toda la gente conocedora, la cumbia del rayón Ahí está para el amigo Jorge en los Estados Unidos Para José Ramírez, en los United States, la cumbia del rayón, algo para recordar Ahí está un saludo para la señora Lorenza, Lorenza Cortés, que ya nos está acompañando Haciendo nuestros primeros pininos, trabajando en cabina del humilde, humilde Foris La cumbia del rayón Ahí está un saludo para la amiga Conchita, en parte de Patilú Está para el amigo Guisache, hoy en esta mañana Está para Isaac Witte, Zully, Omar Está para la familia Ramírez, Margarita, Flora, Patlo, Verónica, Araceli, Marcelina y Enrique Ahí está Haciendo nuestros primeros pininos La cumbia del rayón Yo todavía una mujercita, pero de mal corazón Yo todavía una mujercita, pero de mal corazón Ah, pero qué mujeres Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayón No quedaba solita, siempre me daba el rayón Siempre me daba el rayón Siempre me daba el rayón La cumbia del rayón Algo para recordar Yo todavía una mujercita, pero de mal corazón Yo todavía una mujercita, pero de mal corazón Yo todavía una mujercita, pero de mal corazón No quedaba solita, siempre me daba el rayón 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 Bueno, vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar en esta mañana Y con algo, con algo de huaracha Guarachitas viejitas Pero que todavía siguen haciendo bailar a la gente A la gente joven Y esto que dice La huaracha